Hoy hay una rebelión de los diputados de Ebrard en el presupuesto 2024. El diputado Daniel Gutiérrez afirma que existe un bloque de 40 diputados que respaldan a Marcelo Ebrard. Y Morena necesita sus votos para aprobar el presupuesto, sin ellos no tienen mayoría. Con eso en mente buscarán modificaciones de más de 20 mil millones de pesos estos señores. La pregunta, ¿qué es lo que quieren? ¿Quieren presionar a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Amigos y amigas, ¿quieren negociar algo? ¿Pero qué van a negociar si Marcelo Ebrard ya perdió? Yo lo he dicho muchas veces, la estrategia de Marcelo Ebrard le falló. A pesar de que se comprometió, dio su palabra, dio su firma, donde iba a respetar los resultados, el Señor se rajó. Y es que ya lo he dicho, en otras ocasiones le falló la estrategia. No hizo asambleas informativas, no se acercó al pueblo, solamente se acercó a empresarios, a intelectuales, a los académicos, a las escuelas. Eso era bueno para él, porque hay que recordar que el Señor atrae a las clases medias. Pero se le olvidó el pueblo de México, que es muy importante. No hizo lo mismo que hizo Adán Augusto, Noroña, Cláudio Sheinba. Asambleas informativas, eso es lo que le faltó. Por eso perdió el Señor y hoy se ha rajado. Como dicen en el pueblo, se ha ensuciado en su propia firma. Así se dice uno, así lo dice uno en los pueblos. Se ensució en su propia firma. Por no decir otra palabra, que ustedes la entienden bien. Vamos a ir a este video y después vamos a ir a la respuesta muy dura que le da hoy el diputado Fernández Noroña. Hay que recordar que es el vocero de Cláudio Sheinba. Hoy le da una respuesta muy dura desde Pachuca, Hidalgo. Estado de Hidalgo. Amigos, vamos a escuchar primero a este señor. ¿A cuánto ascienden las resignaciones que podrían realizar ustedes? Ya tienen un estimado y ¿cuánto es la demanda que tienen registrada hasta el momento para ser resignados? Lo estamos revisando. Hoy no tenemos una cantidad importante, pero creemos que va a ser mucho mayor de lo que se resignó en el año 2023. ¿De cuánto? ¿27 o 26 diputados votarían en contra en lo general? No, en lo general todos. En lo particular somos más de 40 diputadas y diputados de Bocas del Camino de México que vamos a analizar. Y en su momento modificar el presupuesto. ¿Mucho mayor de cuánto diputado? Mucho mayor de 20 mil millones seguramente. ¿Diputado entonces? Otros años ha habido modificaciones. Bueno, no con Morena, ¿verdad? Diputado, ¿a cuánto ascienden las resignaciones que podrían? Esto es lo que dijo el representante del bloque a Claudio Sheinbaum. El bloque de diputados. El diputado Daniel Gutiérrez. Donde hoy se han revelado, quieren chantajear a Claudio Sheinbaum. Hay que recordar que el señor Marcelo Ebrard ha metido una queja al tribunal electoral donde pide que se reponga el proceso. Yo les aseguro que de llegar a hacerlo iba a ser una paliza para Marcelo Ebrard porque seguramente los militantes que apoyaron al diputado Noroña, los que apoyaron a Adán Augusto, los que apoyaron al señor Monreal y al señor del Verde, seguramente en castigo votarían por Claudio Sheinbaum y sería una paliza. Pero el señor lo sabe muy bien y lo único que está saboteando la candidatura a la presidencia de 2024, en la cual Claudio Sheinbaum está representándonos. Amigos, vamos a escuchar al diputado Fernández Noroña. He comentado que Marcelo está planteando, pues simplemente que le respondan. Pero me he quedado corto porque él está pidiendo en el recurso que presentó, Eva Reyes, muchas gracias por tu cooperación, en el recurso que presentó ante Morena, que se repita, que se reponga el proceso interno. Y eso él sabía, Jared Abdiel. A ver, no voy a discutir el fondo, creo que no ha documentado, pero no voy a discutir eso. No había un espacio para impugnar cosas incorrectas en la campaña. Como ahorita viniendo para acá todavía hay espectaculares de Adán Augusto y de Marcelo para Hidalgo. Bueno, pues no había ningún espacio para, pues podías simplemente declararlo, criticarlo, pero no, nada era sancionable. Se actuó de buena fe, se actuó bajo la idea de que si se hacían las cosas de manera incorrecta, eso lo sancionaría el pueblo con su decisión. Yo creo que sí fue así, porque, no voy a decir nombres, no quiero lastimar a ningún compañero, pero por ejemplo yo logré, para sorpresa de muchos, el tercer lugar. Marcelo, que no hizo, yo creo que no hizo lo que tenía que hacer, que era que, pues asambleas, recorrer el país, ir abajo con la gente. No lo hizo y pues el resultado, muy lejano del que esperaba. Pero además, con la actitud que están teniendo las diputadas y diputados que apoyaron a Marcelo, que es una actitud francamente irresponsable. El presupuesto hay que aprobarlo, punto. Es la herramienta de nuestro gobierno en su último año, un año decisivo, y ellos, lo voy a decir, lo voy a decir, están planteando, se tenía que decir y se dijo, ¿Están planteando o el presupuesto o una parte, como se hacía antes de ejercer una parte? O de candidaturas, Fernando Aro, un porcentaje, Marcelo está dando patas de ahogado. Yo creo que está equivocándose. Pues eso es políticamente incorrecto, por decirlo suave. Eso es una manera superada. Yo estoy seguro que el compañero presidente y el movimiento prefiere que no aprueben el presupuesto. Debo, fíjense, debo revisar qué pasa cuando eso sucede. Tengo la impresión que se aplica al presupuesto del año anterior. Creo que no ha sucedido eso en muchísimo tiempo. En Estados Unidos sí lo llega a pasar. El Congreso no aprueba el presupuesto y entonces el gobierno restringe su... Es una presión enorme para los congresistas porque restringe su actividad el gobierno y entonces muchos burócratas dejan de recibir su salario, que es una barbaridad. Y entiendo que de cualquier manera va funcionando el presupuesto del año anterior. Regularmente después de un mes, si mal no recuerdo, llegan a un acuerdo y resuelven el tema. Aquí en México, como no ha sucedido, pues creo que nunca, por lo menos en el siglo XX, nunca. Pues el PRI tenía mayoría en la Cámara de Diputados, mayoría más que absoluta, más que calificada. La tenía todo y luego la fue perdiendo, pero en 88 hicieron el acuerdo con el PRI, con el PAN. Este... Le ibas a preguntar. Hicieron el acuerdo con el PRI, con el PAN, para mantener esa mayoría. Se necesita mayoría simple para el presupuesto. Y además, como se ha burlado el compañero presidente Peña y el usurpador de Calderón, ante sus secretarios de Hacienda, por unanimidad sacaban el presupuesto porque le daban lana. En el caso de Peña, llegó al colmo de la perversidad dándole 30 millones de pesos de presupuesto a cada diputado. Y luego ellos ofrecían ese presupuesto, pero a cambio de que se tenían que mochar. Tenían que entregar los alcaldes, los gobernadores, una parte del presupuesto para la obra. Entonces era un escándalo, brillaron a niveles de corrupción monstruosos, por eso no había dinero que alcanzara. Y por eso es impresionante la obra pública que ha hecho el compañero presidente. Yo creo que los compañeros de legisladores, legisladoras que apoyan a Marcelo, pues están equivocando. Si creen que con esa presión van a lograr algo, se están desprestigiando más. Están echándose al movimiento encima, están cerrando la posibilidad de seguir en el movimiento y están cayendo en una condición muy delicada, muy delicada. Yo francamente veo, lo he dicho desde el 17 de agosto empequeñeciéndose, al compañero Marcelo Ebrard. Hoy lo tomaron además, yo creo que fue una expresión desafortunada porque llega un lugar y dice ¿Cómo se mueve esa gente cuando él es el que está estorbando el tráfico? Le están pitando para que se mueva a él. En vez de decirle a su ayudante, déjame bajo y mueve el vehículo, su respuesta es desafortunadísima porque te están observando, nos van a estar observando a todos, a todos, a él, a mí, a Claudia, a todos, a Xochitl, a todos, a los voceros de Xochitl, a todo el mundo. Por cierto, vi que Germán Martínez no aceptó ser vocero. Una consulta, camarada, ven a darles un saludo, cabrón. Oye, si no hay mayoría, ¿queda el presupuesto del año anterior? ¿Tú tienes claro esa parte? Mi compañero... Solo si se veta. Solo si se veta. Mi compañero Mario Delgado. El camarada de bronce, Gerardo Fernández Noroña. Porque somos la raza de bronce. Muy buen evento ahorita, ¿no? Sí, muy buen evento aquí. Muy bonito, la gente. Hidalgo, mucho ánimo. Sí. Y ya con el mensaje de la unidad, de Gerardo, les dijo muy bien y con razón, de que tenemos que estar reunidos porque no solo hay que ganar la presidencia, hay que ganar la mayoría calificada. Eso supone un reto mayor al del 2018. En el 2018, Gerardo y los compañeros del PT nos ayudaron a construir la mayoría calificada. Teníamos la mayoría simple, pero no teníamos los dos tercios. Y ahí es donde se hace la alianza con el Partido Verde y otros compañeros que se declaran independientes. Entonces, ahora, pues esa alianza legislativa es la alianza electoral. Por lo tanto, tenemos que ganar en las urnas esa mayoría calificada. Y en esa tarea estamos. Lo del presupuesto, preguntabas, Gerardo. No, ¿qué del anterior en caso de que lo vetara el presidente de la República? La República sigue vigente hasta que se apruebe uno nuevo, el del año anterior. Muy bien. Bueno, pues ahí tenemos un reto. Lo que no comenta Mario son dos cosas. Él era el líder de la fracción en 2018 de Morena, mayoría absoluta. Le tocó la presidencia de la Junta de Coordinación y él tuvo la audacia que le criticaron mucho y después resultó una decisión correcta de sumar al Verde. Porque hay que recordar que el Verde apoyó a Meade en la elección de 2018 y con la suma del Verde y una decena de diputados del PRD se construyó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y eso al principio generó ámpula y después fue clave para todas las reformas constitucionales. Todas las reformas constitucionales, empezando por... Los adultos mayores. No, la primera fue quitarle la pensión a los expresidentes. Claro. Sigue ardido Vicente Fox. El cabeza hueca. Y ahorita comenté aquí, cabrón, comenté que te hizo, Claudio, un reconocimiento porque declinaste de tu legítimo derecho de buscar la coordinación estatal de la capital del país. Sí, la tenía ganada, pero bueno, mejor hay que luchar en todo el país. Yo se le iba a ganar al cabrón, pero tampoco me metí. Ahí estamos. Saludos. Saludos.